Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Monaco Estamos ahora mismo volando, estamos ahora mismo con el Monaco volando Este nuevo equipo está funcionando realmente bien en simulación visual Que es lo importante, que es al final donde tú puedes intervenir, vas a hacer tus cositas Y en la rápida, sorprendentemente Pero bueno, ya sabemos que esto de la rápida, tampoco hay que fiarse mucho, pero de momento Es verdad que estamos consiguiendo buenos resultados en la liga De hecho, quitándole el pato contra el Girondins, el resto del partido su simulación rápida han sido victorias Comenzamos en la Champions también ganando al Barça Así que, es que estamos ahora mismo volando, estamos volando Chicos, hoy contra el Angers tendremos al Marsella, simulación visual, cuidado Marsella, equipo Champions Tendremos al Ajax, en la Champions Tendremos A nuestro rival El Paris Saint-Germain Y tendremos al St-Terrain, también equipo visual Y a Dinamo de Kiev, también equipo visual Hoy solo vamos a hacer en simulación rápida este de Langers, el primero Y... Tengo miedo Tengo miedo, eh Tengo miedo A ver Vamos a ver Vamos a ver, es que de resistencia este equipo Tiene que mejorar, ¿vale? Tiene que mejorar Necesita tiempo para mejorar el tema resistencia a este equipo Pero claramente Diaby con 73 de resistencia Es que, ¿dónde vamos con 73 de resistencia? Diaby, amigo Diaby, amigo ¿Dónde vamos con 73 de resistencia? Voy a poner a más lugar de Adoku Que vamos a estar Vamos a... Está molesto Está molesto porque venía para ser titular Al final no está haciendo titular Y está un poquito molesto Vamos a poner aquí en el lugar de Alain Letty De Brigitte y Mugiele Los voy a mantener en el 11, tío Está ahí haciéndose algunos cambios Y ahora Moreno también tendré que quitarlo Es que... Madre mía Madre mía, por favor El físico de alguno de nuestros jugadores Monoconjol, chicos En casa En Estadio Luis Segundo 3-1 Madre mía ¿Cómo estamos? Por favor Boadu Otros dos goles Pero bueno Bueno, bueno, no Dos no, tres Dos no, tres Ojo Ojo Boadu, eh Ojo Boadu Porque se está hinchando en este comienzo de temporada Está jugando bastante Por... Primero porque Gerard Moreno no venía con la soltura tal Y luego Porque Gerard Moreno tiene mala resistencia Y hay que hacerlo descansar Para que jueguen los partidos realmente importantes Y Boadu, ojo, eh Boadu, ojo Que con estos tres goles se coloca pichichi del equipo Y solo a uno de Neymar Que es el pichichi actual de la liga Ojo Boadu Ojo Boadu, eh Ojo Boadu Que está haciendo cositas Musaba Se lo quiere llevar el Cádiz Qué curioso esto Es muy curioso No, no, no os parece curioso Curioso Me parece curioso, tío El Cádiz fichando a un jugador del Monaco No sé Me parece curioso, tío Cuatro millones Le voy a pedir cuatro millones ¿Sabes? Cuatro millones o cuatro millones Eh Tres millones y nuevecientos cincuenta mil No me gusta, tío Págame cuatro Entiendo que me van a aceptar, ¿no? Bueno, no sé si me van a aceptar Pero tenemos Oferta de Bélgica Oferta para seres seleccionadores belgas Tengo a Doku Es belga Un poco más, ¿no? A ver Eh A ver, a ver Tengo aquí mi informe de plantilla Mi informe de plantilla Tengo las nacionalidades Bélgica Tengo dos ¿Quién es el otro? El otro es Matazo Matazo es belga A ver Matazo y Doku Vamos a esperar Vamos a esperar Eh Vamos a esperar No No tengo No tengo una gran relación Con la selección belga Tío Doku Vale Doku acaba de llegar al equipo Además es suplente Vamos a esperar Vamos a esperar A ver que Más selecciones Interesan Si de aquí A que se acabe la oferta de Bélgica No hay nada mejor Pues igual acepta Bélgica Porque es una gran selección Pero Me gusta coger selecciones Con las que tenga un vínculo De Madrid Francia Evidentemente Benzema Mbappé Mondi Varane en su momento Zidane Tiene conexiones ¿No? En el United Y la Terra Por razones obvias Joder Es un equipo inglés Y traemos muchos ingleses En la selección Y aquí Aquí no sé que podría coger Pero hombre Bélgica No creo que sea Lo que más represente Este equipo Quizá España ¿Eh? Poca broma Quizá España ¿Eh? Asenjo Soleri Y Gerard Moreno España no sería Una tontería Pero bueno Eso ya lo Ya lo veremos Chicos Partido contra Marsella Partido contra Marsella Es partido gordo Estos partidos son los que hay que hacer Y simulación visual Y se va a ver Hay que disfrutar Y ganar Por supuesto El PSG no me ha ganado más a pinchado Así que si ganamos Seremos líderes En solitario ¿Qué espacios de Jal Marsella? Chicos Estábamos llegando 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 Y llegó el gol Diaby No sé qué hace No sé qué hace ¿Qué está haciendo aquí Mugiel? No lo sé ¿Cómo ha atravesado el balón? Y parece que ha atravesado el portero No sé qué haya pasado ahí No sé qué ha pasado ahí No sé por qué Mugiel ha aparecido De delantero Pero vamos ganando 0-2 ¡Puf! Entre asejo y el palo Madre mía Bueno Ha rechazado el balón El Marsella le ha caído a Pedro González 0-3 Las que le están cayendo Esto es un show Van 3 Y bien podrían ser 5 Vamos a la segunda parte A seguir marcando goles A seguir disfrutando Por favor No No, pobre leados Le he dado sin querer Ahí era el resultado Bueno Se ha acabado 0-3 Pues se ha acabado 0-3 Tío Le he dado sin querer Joder Le he dado sin querer Os juro que ha sido sin querer Os juro que ha sido sin querer Bueno Pues nada Da igual A ver Estábamos goleando Y el resultado no ha variado La segunda parte Cosa positiva Otra cosa es que De repente Marsella hubiese empatado Pero bueno ¿Qué podría haber pasado La segunda parte Que el partido Se ha acabado 0-5 0-6 Bueno Es un mal menor Es un mal menor Podría haber sido peor Podría haber sido peor Eh Gerard Moreno Sancionado por acumulación De amarillas ¿Qué dices? No sé qué dice Eh Sidibe Sidibe vendido a Valencia Tío Qué cagada Lo de Qué cagada Tío Qué cagada Es que no sé qué hacer ahora Porque claro Yo suelo Suelo grabar 7 minutos más Por cada partido En simulación visual Pero este partido No ha sido completo Ha sido solo media parte Así que sumaré 3 más Supongo Y ahora contra Ajax Ahora contra Ajax Espero no equivocarme Tío Eh No sé He ido a darle a la X Y le he dado a la X Y le he dado a la X Y le he dado a los dos Le he dado a los dos Eh Pero claro Le he dado al círculo antes Parece Le he dado antes al círculo Que a la X Y es por eso que Que ha ido a otro resultado Eh Bueno Tampoco nos vamos a quitar rayar mucho Le he metido 3 a Marsella Y podría haber sido 5 Incluso la primera parte Podría haber sido 5 Eh Pero vale Bien Ha sido un partidazo Ha sido un partidazo absoluto Y Gerard Gerard Es que ha dado una exhibición Ha dado una exhibición Muquiel apareciendo en posición delantera Pero bueno, bueno Ha sido una locura Hay a X y Dinamo de Kiba Han empatado entre ellos Cosa que me beneficia a mí Cosa que me beneficia a mí Cuanto menos puntos suben El resto de candidatos a pasar Mejor Vamos a ver Eh Yo creo que no voy a cambiar a nadie Eh Si acaso que descanse Bueno, bueno Es que No, 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 no Iba a decir Si acaso que descanse La siguiente No, no, no Si el siguiente partido Junto a París y a Germain Y es al final de esta semana No, no Espérate Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Muquiel no está topo físicamente Pues Aguilar al campo ¿Quién más no está 100%? Gerard Bueno, Gerard está en 98 98 es muy alto 98 es muy alto Y arriba Pues en el extremo derecho Voy a poner a Doku Porque en Doku me he dejado 60 millones Bamba vino libre Si Bamba no juega Pues no pasa nada Pero Doku tiene que jugar partidos Doku tiene que jugar partidos y minutos Que costó 60 millones Y no quiero que pierda potencial Ni cosas raras Vale, pues chicos Aguilar y Doku El resto Los titulares Yo creo que físicamente van a aguantar bien Gerard Moreno seguramente Lo cambie en la segunda parte Para quitarle minutos Y que llegue bien contra el PSG Y sin más chicos Después de ganar al Barça Y golear ahora al Marsella Vamos a la Champions Para jugar la segunda jornada Contra el Ajax Esta es buena Claro que sí Richarlison apareciendo desde la derecha Para cruzarla Que va a quedar primero 1-0 al descanso Cero oportunidades Porque el tiro de Richarlison Ha sido desde una posición complicada Muy cruzado Es un gol del que Probablemente yo Me habría quejado un poco Pero bueno Estamos ganando al descanso El Ajax ha llegado Ha llegado más que el Marsella En el partido de antes Más que el Barça En la primera jornada Pero entre Asenjo Y que han tenido alguna fuera Pues de momento Nos libramos A ver si llega el segundo ¿Cómo combina este equipo? Renato Sánchez Que hace el 2-0 Diría que también Se estrena Madre mía Por favor ¿Cómo jugamos? González El 3-0 Mira, mira, mira Ese espacio para que entre Renato Sánchez Doblete Y 4-0 ya He empezado diciendo Que estábamos volando Y es que estábamos volando Estábamos volando 10 tiros 4 oportunidades de gol Habéis visto Al descanso Llevamos 5-5 en tiros 10-6 acabado Nada, nada Estábamos volando Estábamos volando Este equipo Está ahora mismo Que se lo cree todo Que se lo cree todo este equipo Ganamos Ganamos 4-0 al Ajax 6-0 ahora mismo En la fase de grupos De la Champions En cuanto a goles Liderando con 6 puntos Increíble Y liderando también La Liga Por encima de París Enderven Chicos Chicos Igual Igual no venimos abajo después Pero hemos empezado la temporada De una forma increíble Hemos empezado De una forma increíble El equipo este nuevo Que nos hemos armado Es top Es absolutamente top Y ahora Nos vamos a enfrentar Al único equipo Que nos ha ganado Esta temporada También hay que decir Nos ganó El primer partido De la temporada Cuando todavía Nosotros no teníamos Este equipo Eso hay que tenerlo en cuenta Por aquí Los convocados Mira Con esto nos podemos guiar Un poco Para el tema de la selección Tenemos un belga Doku Dos franceses Mugula de Inglés Dos españoles Gerard Moreno de Asenjo Claro Carlos Soleno está convocado Dos portugueses Renato Sánchez Pedro González Debris con Países Bajos Richarlison Brasil Kiara Dinamarca Bueno Esos más Los que no haya convocado ¿No? Que habrá alguno que otro No Jodas Se pierde el partido Gerard Moreno Oh Baja importante Baja Baja importante Vale Ante esta baja Tenemos varias opciones Richarlison en punta Que podría ser perfectamente Iván Valenciana O Boadou Delantero Y Richarlison se queda A ver Viendo Viendo El estado de forma De Boadou Quizá a lo mejor Se va a ponerlo Yo creo que sí ¿No? Viendo Viendo ahora mismo ¿Cómo está jugando Nuestro amigo Espérate Espérate Para esto hay que hacer ahora Otra formación Y no sé qué Espérate Espérate Las cosas de EA Sports Las cosas de EA Sports Por favor Borrame esta de sanción Y sácame una nueva Sácame una nueva Con el once que tenemos ahora Claro que es diferente ¿Cómo es esto? Los teclas especiales Por favor Sanción Vale Tenemos una nueva de sanción Ahora Y aquí Quitamos a tirar Ponemos a Boadou Y en el banquillo Ponemos a Bamba Vale Y yo con esto Listo Que tengan que hacer esto Para cambiar un jugador Sancionado Son las cosas de EA Sports No hay más No hay más Son las cosas de EA Sports Monaco París Añanomen Chicos Nuestro máximo rival En esta serie El equipo El único equipo Que nos ha ganado Hasta la fecha En esta segunda temporada Y al que vamos a intentar ganar Ahora Claro que sí Joder Vamos a poner París Añanomen París Añanomen con Golovin Cuidado Bueno con Golovin Yo con Golovin Porque es un jugador Un exjugador nuestro Pero tenía Messi en Mappé y Neymar Que no les hace falta a Golovin Para nada Qué bien Pedro Qué bien Pedro Balón para Richarlison Salvo Keylor Uy ese balón Uy ese balón Que ha recuperado Boadou Para marcar El primer gol del partido No 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 Primer tiro Es el primer tiro De París Añanomen Y quién si no La de Idelex El mago ruso Empate a uno Al descanso 77 de posición Al París Añanomen Tiene mucho balón Pero ocasiones claras Solo ha tenido una Y ha sido al gol No ha hecho ninguna Parada a Senjo Es que tienen cuatro tiros Pero no ha hecho ninguna Parada a Senjo Ha marcado Golovin El mago ruso Para tocar los huevos No sé quién ha fallado La jugada Tío Si ha sido de Inglés Si ha sido de Brick Ha dejado todo el hueco Pero es que el París Añanomen Tiene calidad Tiene calidad Y es difícil el partido Pero estamos Yo creo que estamos Haciendo un buen partido No, no, no Los rebotes Tío Los rebotes Ese balón Que ha entrado Despacito De mierda Tío ¿Qué es esa mierda Tío? Ya estamos con las mierdas De París Añanomen Siempre Tío Ah Claro Venga Está buena Venga Está buena Está buena Está contra Richard Lisson Con ese disparo El primer palo Que empata el partido Uy está Uy está Uy está Uy está Uy está Renato Sánchez La apertura para Doku 3 a 2 Remontamos A París Añanomen Que seguimos Que seguimos Que viene a Wadu El recorte de Wadu Renato Salvo Keylor Ya acabó El partido Ganamos al París Añanomen Chicos 3 a 2 Con remontada Incluida Bueno Primero nos han remontado ellos Después Hemos remontado a nosotros Wow Qué partido Qué partido Chicos Qué partido Doku Que se ha estrenado Richarlison Que ha marcado gol El Boadu Que ha hecho un partido Increíble 10 tiros 34 de posesión Hemos tirado el doble de veces Hemos tirado el doble de veces Solo 3 oportunidades Bueno Keylor Me parecen pocas Me parecen pocas Porque Keylor Ha salvado Keylor Ha salvado alguna Aquí a la mínima Contamos oportunidades Del rival Y las mías Las mías No las contamos Chicos Da igual Las oportunidades Da igual Yo creo que hemos sido mejor Aquí en París Añanomen Creo que merecemos la victoria Creo que el segundo gol de París Añanomen Ha sido una mierda Ha sido una mierda Y con los rebotes Y con las cosas Y chicos Con esta victoria Cuidado Le metemos 5 de ventaja Y ya no solo eso Sino El hecho de Tío Que podemos ganar a París Añanomen En esta liga Que podemos ganar esta liga Joder Podemos ganar esta liga Con este super equipo Que nos hemos hecho Tío Eso es lo importante Eso Es lo que tenemos que sacar A positivo de esta victoria Además del resultado Que evidentemente Pues son 3 puntos más Que le metemos en la clasificación Pero tío Es increíble Estoy ahora mismo Subidísimo Estoy ahora mismo Subidísimo Jugadores con compromisos internacionales Tío Todos los días Los compromisos internacionales Quedáis dejar los compromisos internacionales Dejadme en paz ya De compromisos internacionales Avanza Avanza el calendario Avanza el calendario Y chicos Hoy Muchos partidos De simulación visual Yo creo que vamos a hacer Si fuese por tiempo Vale Yo lo que hago es Meterle 7 minutos extra Vale Grabo 20 minutos Y 7 minutos extra Por cada partido simulado Visual Pero yo creo que este del Reyes Va a ser el último Yo creo que este del Reyes Va a ser el último Vale No sé cómo quedará el vídeo Igual queda un vídeo más corto Pero bueno Un vídeo más corto Y más intenso Con partidos importantes Partidos gordos ¿Eh? ¿Os habéis vendido 4 millones al Cádiz? Pues mira He vendido a Osava al Cádiz Yo no sé cuántos hemos vendido ya Tío Habíamos vendido 15 Y creo que hemos vendido Otros 3 ahora ¿No? Sí Dio Vils Bueno Pavlovich Pedido además Diopi Y Musao No, espérate No, no, no ¿Qué Wils? Tío Sidi B Y Musao Hemos vendido 4 Y hemos cedido a 1 Tío No paramos No paramos No paramos Tío Increíble Vale ¿Qué? Pues elista de Reims Elista de Reims 25 puntos Somos en la clasificación 25 de 27 25 de 27 23 del Niza 20 de Paris Saint-Germain 17 de la Olimpíc de Manassella Estamos ahora mismo Muy bien Estamos muy bien Neymar Premio a jugador de mes en septiembre Sí, sí Pero Neymar En el partido de Paris Contra nosotros ¿Qué? Poco Poco Eso ya era 1 de octubre Hay que decirlo Era 1 de octubre Era 1 de octubre Era 1 de octubre Me tengo que callar Era 1 de octubre Vale, chicos Vamos al lío Estate Reims ¿Cómo estamos? Estamos bien Estamos de lujo Estamos de lujo Vale, pues Estamos de lujo Pues al lío Vamos al lío Sí, vamos al lío Porque después hay que enfrentarse A Dinamo de Kiev Pero, hombre Si hay que hacer rotaciones Mejor Mejor que la Dinamo de Kiev ¿No? Creo O quizá Podríamos cambiar Un poquito ahora Un poquito después Por ejemplo Aquí Vamos poniendo a Kiev Por ejemplo Podría ser Podría ser Mukiele ya tiene 81 de resistencia Cosa que se agradece Ya tiene más 80 Gerard sigue en 79 Diabiva subiendo Tiene ya 74 Venga Vamos a dar la oportunidad A Doku, tío Va a jugar Doku Venga Que juegue Doku Voy a convocar a Marcelin Por aquí Y Y eso, tío Que juegue Doku Venga Me parece bien Le damos continuidad A ese gol Que ha marcado antes Contra el Paris Saint-Germain Que ha sido La victoria Esta tarde es Monaco Chicos Décima jornada De la Liga Y ahora mismo Somos líderes Y tenemos intención De seguir siendo Como juega este equipo Penalti provocado Y quién lo va a ejecutar Pues Gerard Bueno, lo voy a ejecutar Yo realmente Pero con Gerard Moreno A ver A ver No la liemos, ¿vale? No queremos liadita, ¿vale? Portero Portero del Rengs No queremos liadita, ¿vale? Entonces yo voy a apuntar Aquí a la escuadra Y eso es imparable Es que aunque me lo adivines Es que eso es imparable, tío Gol de Gerard Moreno Vamos Ahí está el 0-2 de Doku Anda, venga Primera jugada Ataque del Rengs Venga, primera jugada Ataque del Rengs Minuto 36 de partido Primera jugada Ataque del Rengs Primera vez que pasan De su campo Gol Oh Ha conseguido rematarlo Richard Lisson De cabeza de ese centro Y marca el 1-3 Van 3 Y podrían ir Y podrían ir Mira, me quito la cámara Para que veáis 6 oportunidades de gol 6 oportunidades de gol En la primera parte Madre mía Y el Rengs Es lo que digo Es que el Rengs Ha llegado una vez Es que el Rengs Ha pasado de su campo Una vez Y ha marcado Pero ahora Que esto está Esto está controladísimo Y si no es por el portero Del Rengs Estaríamos ahora mismo Con una goleada escandalosa Con espacio Renato Nadie le sale al palo Y de la jugada Y acaba marcando Bamba Pues ya está Pues ya está, tío Pues 1-4 Gol de Jonathan Bamba 1-4 En el minuto 89 Ya de partido Bueno, segunda parte Quizá hemos llegado Un poquito menos Pero vamos Que hemos llegado Que hemos llegado Y que si no es el portero Pues habrían caído Bastante más Bueno, aquí lo estoy viendo 16 Tiros 11 oportunidades de gol Bueno, hemos tenido 6 oportunidades en la primera parte 5 en la segunda Pero en la primera parte Hemos sido más efectivos Con esos 3 goles Uno de ellos De penalti Bueno, pues goleada al Rengs Goleada a este Al otro Victoria, victoria, victoria Ganando el PSG Somos líderes Con 28 puntos de 30 La Liga Somos líderes En el grupo de Champions Con 6 de 6 Eh, chicos Estamos 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 volando Estamos volando Chicos Con el Monaco Madre de Dios Por favor Bueno, que temporada Estamos haciendo Poca de presencia De Nubel Bueno, el Bayern ¿Qué? ¿Que quiere a Nubel de vuelta? Pues salió muy buenas Ahí tiene la puerta abierta Si quiere irse El bueno de De Nubel Bueno, chicos Por aquí dejamos el episodio de hoy Eh, como he dicho antes No sé cómo habrá quedado De largo o de corto Porque, bueno Muchos partidos En simulación visual No sé qué, no sé cuánto Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Maravilloso Espectacular ¿Hemos ganado todo? Sí, 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 sí Pleno de victorias Esto no siempre se da, ¿no? De hecho Es raro que se dé Porque siempre la simulación rápida Te deja alguna cosita Pero como hoy solo hemos hecho uno Y lo hemos ganado 3-1 Entonces ahí está 3-1 Goleada al Marsella 0-3 Goleada al Ajax 4-0 Victoria frente a París Añarmen 3-2 Y goleada al Staternicks 1-4 Bueno, chicos Bueno Nos vemos con pleno de victorias Chicos, espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Con más Vamos a carrera en Mónaco Dentro de unos días Qué maravilla Qué espectacular Adiós Chau 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 Chau